La policía penal de Sartorio y donde a todas luces se ve como el sistema socialista de Tamaulipas está innovando, pero sobre todo está pegado a las nuevas disposiciones legales que se están llevando a nivel nacional. Igual en Tamaulipas no se podía quedar resagrado, así es que enhorabuena al presidente por ese trabajo que están llevando a cabo. Estas instalaciones pueden ver, pueden constatar el nivel de edificación que se tiene a la altura de lo que debe de ser también el poder judicial de nuestro estado, que es el que garantiza la legalidad, la justicia en Tamaulipas. Es un instrumento clave y fundamental para generar algo que hemos escuchado decir, no se compra con ningún dinero en el mundo, pero queda confianza. Y el poder judicial de Tamaulipas fue un papel fundamental para ello. Así que una vez más, felicidades de enhorabuena. Trata decirte que estamos prácticamente ya en procesos electorales, entonces de todos conocidos que van a empezar las descalificaciones, decirte que está más que claro que tiene esto un propósito político de descalificar a un gobierno emanado de Acción Nacional que es aquí de Reynosa. No solamente no lo avalo, sino que hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos porque este tipo de señalamientos se van incrementando, especialmente por parte de la oposición aquí en Tamaulipas. Y lo que sí, pues no se vale, es que se metan con la familia, ¿no? Yo puedo tener algunas diferencias con algunos alcaldes, con algunas alcaldesas, pero eso repruebo tajantemente cualquier situación de esa naturaleza.